Baja California que nos acompañan. El día de hoy presiden esta conferencia la licenciada María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California, y la licenciada Vanessa Martínez Elizalde, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del INEBC. La consulta infantil y juvenil es una actividad que el INE organiza para que las niñas, niños y adolescentes cuenten con un espacio para expresarse libremente y pongan en práctica su derecho a participar. Las opiniones expresadas en la consulta servirán para que las instituciones públicas, con el acompañamiento que se haga desde el INE, impulsen acciones o medidas que atiendan a todas estas opiniones. Dicho lo anterior, y para dar comienzo, cedo el uso de la voz a la vocal ejecutiva licenciada María Luisa Flores Huerta, que nos explicará sobre el contexto en el que se han realizado estas consultas infantiles y juveniles. Muchas gracias licenciada Yasbet. Bueno, buenos días a todas y todos a quienes nos acompañan de los medios aquí en la sala de sesiones y por supuesto también a quienes nos están acompañando a través de este medio virtual que se ha vuelto ahora pues lo común. Les doy la bienvenida. Es un gusto siempre saludarles a todas y todos. Agradezco a la licenciada Yasbet, la coordinadora de comunicación social, el que les haya invitado a esta conferencia de prensa para dar a conocer la consulta infantil y juvenil y sin duda también a la licenciada Vanessa quien me acompaña y que les dará otra parte del contenido dentro de esta conferencia para dar a conocer. Pues nada más y nada menos un evento que para nosotros como INE cobra especial importancia que es la consulta infantil y juvenil 2021, que se ha vuelto una tradición porque bueno, vamos ya por nuestra novena edición de la consulta, pero para nosotros además de una tradición que es muy grata y que nos deja muchas satisfacciones por el hecho de poder compartir con los jóvenes y con los niños y niñas, con la juventud, este ejercicio, pues es una forma en la que nosotros a través de las ediciones anteriores hemos podido acercarnos a esta parte de la formación de la cultura cívica, que por cierto, bueno, pues ya el informe país nos ha dicho una y otra vez que estamos bajos en ella y estamos buscando reforzar a través de la consulta infantil, hemos encontrado un canal de comunicación y una forma de ir formando en lo que tiene que ver con participar, con emitir opinión, con que las y los niños, los y las jóvenes puedan saber que tienen un espacio de expresión. Pero además hoy, al día de hoy las consultas hemos dado un paso, creo yo, gigantesco desde las últimas ediciones que ha tenido que ver con sistematizar la información para entregarla de manera directa a instituciones que están relacionadas con los temas de las, los niños, las y los jóvenes y que se puedan retomar para decisiones, para políticas públicas. ¿Por qué? Porque son los temas que ellos mismos ponen en la mesa y son el pulso real. Entonces me atrevo a decir que proporcionamos una información, por tanto, que además que nos sirve de un ejercicio de cultura cívica, una información que se vuelve muy rica y que nos da un panorama sobre diversos temas. Para esta edición estaremos hablando del cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos, que prácticamente en muchas de las ediciones el tema de los derechos humanos es fundamental porque es un tema que a las y los niños y las y los jóvenes les interesa y les impacta de manera directa. No vamos solos en esta edición. Puedo decirles que de manera particular contamos con aliados como siempre lo hacemos. En primera instancia tendremos la, el apoyo del Instituto Estatal Electoral de Baja California en lo que corresponde a la entidad, en la difusión y en algunas actividades que tienen que ver con el reforzamiento. Si bien es responsabilidad del INE, el ejercicio como tal, pues la alianza que nos da a través de todos estos apoyos de difusión, de acompañamiento, de fortalecer todo lo que tiene que ver con dar a conocer el ejercicio, se vuelve muy, muy importante y bueno, contaremos con esto para con el apoyo del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Y a la par de muchas instituciones en la entidad, no quisiera omitir a ninguna, por eso no voy a anunciarlas al 100%, pero todas están relacionadas con derechos de niños y niñas y jóvenes, con actividades de manera directa, por supuesto. A nivel nacional les puedo decir que se ha integrado un comité técnico que acompañará esta consulta que va desde la propia CEP, obviamente que esto baja a nivel de las entidades, es un acercamiento similar con las instituciones de la entidad. El Programa Universitario de Hechos Humanos de la UNAM, esta es parte de este comité, el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas y los Niños y PINA, que también a nivel de la entidad y su representación trabajará con nosotros en Baja California. Obviamente la UNICEF, que siempre está acompañándonos en este ejercicio, tendremos el Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas, PIPEP, del Centro de Investigación y Docencia, lo que se conoce como CIDE, que también nos acompañará a nivel nacional como parte de este comité, el Pacto por la Primera Infancia, la Red por los Derechos de la Infancia de México, el Programa de Investigación sobre la Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana, en este caso específicamente de la unidad Xochimilco, y Save the Children, que será quienes formarán parte, insisto, de este comité, hablando a nivel nacional. Tenemos como intención trabajar la consulta en al menos 480 escuelas, en el caso de Baja California, a nivel preescolar, básico, medio y medio superior, obviamente donde está este bloque de niñas, niños y jóvenes, que ahora abarcará de 3 a 17 años, normalmente hablábamos de boletas de 6 años en adelante, aunque siempre se permitió la participación de menores, pues una de las grandes novedades de esta consulta es que ahora está integrando a los pequeños de 3 años, creo que gran parte de este cambio que hemos podido dar sí tiene que ver con la herramienta digital que hoy utilizamos, que está muy fuerte, ya lo hemos hecho desde la consulta pasada, la parte de acudir a las herramientas tecnológicas, pero bueno, en el contexto del COVID-19, que ha generado por supuesto un fortalecimiento aún mayor de todas estas herramientas, tenemos la posibilidad ya de ofrecer ahora pues la integración de los pequeños de 3 años dentro de las opciones de las boletas que estaremos presentando, ¿no? Y como siempre, pues la posibilidad de manejar en los casos que sean ejercicios presenciales, inclusive lo hemos hecho por tiempo atrás, los dibujos y otras cosas en modalidad abierta que pequeños o menores de esa edad pueden también acceder a ello, y lo hacen, créanme, y esos trabajos son increíbles, cuando podemos tener acceso a observar lo que expresaban en las que no eran boletas, pero eran hojas libres para que quienes no tenían boletas pudieran expresarse. Descubríamos la necesidad y la posibilidad de que esos sectores se manifestaran y siempre ha sido muy grato, así es que por supuesto que seguiremos teniendo esta posibilidad y la consulta pues sí está pensada para desarrollarse principalmente de manera virtual. Sin embargo, mantendremos la modalidad presencial si tenemos casos ya inclusive en acercamientos de escuelas que están interesadas, sobre todo en áreas rurales, que podamos hacer un ejercicio presencial y por supuesto que lo haremos también en los casos que las condiciones sanitarias no lo permitan. Está pensado el ejercicio en el mes de noviembre, ya la licenciada Vanessa les dará como un detalle más preciso al respecto, solo puedo hablarles que gran parte de la decisión de las fechas tiene que ver con el contexto del Día Universal del Niño, así llamado, por supuesto que incluye niños y niñas, así llamado en su momento y así fue declarado. Y pues en general esta sería la parte de información que yo estaría presentando, licenciada Yasved, y ya finalmente después en las preguntas pues ya estaríamos respondiendo lo que corresponda. Muchas gracias, insisto, bienvenidos a todas y todos y muchas gracias por atender este llamado. Ok, entonces nada más para aclarar, al finalizar la participación de la licenciada Vanessa, procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. A los compañeros que están conectados en vía Cisco Webex, en caso de que tengan algún problema con su micrófono, pueden escribir la pregunta en el chat y con gusto la vamos a leer. Ahora la licenciada Vanessa Martínez Elizalde, vocal de capacitación electoral y educación cívica, será quien realice la presentación con los datos respecto a la consulta infantil y juvenil 2021. Gracias, Yas. René, si me ayudas con la proyección de la presentación. Bueno, pues igual que la licenciada, me uno al agradecimiento por estar aquí acompañándonos para dar a conocer este ejercicio que, como bien señalaba la licenciada María Luisa, bueno, pues es un ejercicio realmente trascendental. Con orgullo puedo señalar que el Instituto Nacional Electoral es de las pocas instituciones en México que consagran y que materializan algunos de los pactos internacionales que ha suscrito México sobre la protección y el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio muy noble con unos objetivos importantísimos y trascendentales porque sobre todo lo que busca la consulta es eso, acercarnos a los niños para obtener información de cómo proyectar e incluir a los niños en las decisiones públicas que se toman en el país, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor, René. Tenemos que en esta ocasión, como ya señalaba la licenciada, estaremos haciendo la novena edición de la consulta infantil, la cual se inició a partir del año de 1997 y que ha venido explorando diferentes temáticas sobre las cuales ha versado la consulta infantil y juvenil, ¿no? La verdad es que ha sido, la consulta nos deja ver en las temáticas que se han desarrollado en las mismas, también como el desarrollo del tema en general y cómo impacta a los niños, ¿no? Cuando iniciábamos con la difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 97, pues logramos transcurrir incluso a tocar temas ya de género, medio ambiente, en fin, ¿no? Los temas también que la consulta va abordando, pues se vuelven más novedosos y podemos ver cómo los niños también están inmersos, o sea, no están ausentes de las temáticas que en la vida cotidiana estamos viviendo y que les afectan e impactan, por supuesto, ¿no? Así es que el 28 de octubre del año pasado, del 2020, el Consejo General aprueba este plan operativo que sirve como faro de ruta para poder detonar todas las acciones a nivel nacional en torno a la consulta infantil. De igual manera, se integra este Comité Técnico de Acompañamiento que, como bien señalaba la licenciada, bueno, el objetivo, la que sigue, Renécito, por favor, es que este comité dé un acompañamiento preciso sobre la construcción de la consulta, ¿no? ¿Qué debemos consultar? ¿Cómo debemos construir las boletas? ¿Qué tipo de información? Y bueno, es un comité que trabaja desde la forma de cómo se escriben las preguntas para que sean claras, tomando en cuenta los segmentos etarios a los cuales van dirigidas. La idea es que sea la misma pregunta, pero con una construcción adecuada para el grupo etario al cual va dirigida la boleta, ¿no? Estas, bueno, ya lo señalaba la licenciada, tenemos instituciones académicas, públicas, nacionales, internacionales, y que tienen que ver, obviamente, con el manejo y el cuidado del menor. La que sigue, por favor, Renécito. La temática, como señalaba la licenciada, es el cuidado al planeta, el bienestar y los derechos humanos. Algo importante es que, bueno, los niños también han atravesado la pandemia y creo que son del sector poblacional que más la ha sufrido por el hecho de que ellos sí han estado consignados de manera, digamos, que más fuerte que los adultos, ¿no? La consulta no pudo quedarse, la consulta infantil y juvenil no pudo quedarse alejada de esta temática. Y hay una parte muy interesante en las boletas donde se señala a los niños sobre temáticas de COVID. ¿Cuál es su sentir? ¿Cómo han sentido este proceso? ¿Y cómo ha impactado el hecho de que no estén yendo también a la escuela? Entonces, creo que por ese lado, esta consulta va a ser sumamente interesante sobre la información que vamos a obtener de este fenómeno de la pandemia COVID y de la situación en que ha puesto a los chicos durante, pues, ya más de un año y medio, donde, pues, prácticamente se les acabó la vida como la conocían y han tenido que retomar nuevas formas con todo lo que eso sabemos que implica, ¿no? Desde violencia doméstica o algunos no, muy cuidados, pero en este sentido creo que va a ser una gran aportación por parte de la consulta infantil y juvenil ver estos resultados y ver cómo tenemos que transitar en el tema del aislamiento que han tenido los niños por el tema del COVID, ¿no? Sin dejar de lado los derechos humanos y obviamente el cuidado del planeta. Cabe señalar que para la definición de la temática en esta ocasión se hizo a través de un procedimiento toda una metodología de trabajo con grupos de estudios, sondios de opinión, que fue donde participaron menores de edad y realmente fueron los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional quienes fueron perfilando las principales temáticas sobre las cuales querían que versara la consulta infantil hasta que se obtuvo la mayoría de participaciones donde el ganador pues fue el cuidado al planeta, el bienestar y los derechos humanos. La que sigue, René, por favor. Los objetivos, bueno, pues son los que hemos venido trabajando, generar un espacio de participación, reflexión entre niñas, niños y adolescentes, lograr participación interinstitucional que complementen la consulta, la generación de inercias institucionales pues siempre será un objetivo de la consulta porque al final los niños son niños de todos, ¿no? Y en este sentido pues todas las instituciones tenemos obligación sobre los mismos. Buscamos que tenga un alcance nacional relevante, incluyente, articular una agenda para la instrumentación de acciones de atención de los resultados de la consulta infantil y contribuir a la reflexión colectiva de los derechos de la población infantil y juvenil, ¿no? ¿Qué pasa con este sector, no? Ver a la población infantil y juvenil no desde un ámbito romántico donde hay son todos lindos y son buenos, sino con sus realidades, con sus necesidades y con el contexto actual, ¿no? ¿Qué es lo que los niños están viendo por ellos mismos sobre la situación en México? La que sigue, René, por favor. La consulta se implementó o se diseñó para operar en siete fases. Unas de ellas fueron mucho de planeación que estuvieron encabezadas por organismos, por el INE, oficinas centrales, así como por el comité que acompaña la consulta infantil a nivel nacional y los órganos desconcentrados en las entidades nos tocará retomar las fases de implementación de la consulta y de resultados de la consulta, ¿no? Básicamente nosotros a nivel estatal estaríamos implementando desde la fase 5, 6 y 7, que tiene que ver con las tareas de preparación de los órganos desconcentrados, la implementación propiamente de la consulta y la sistematización y socialización de resultados. Adelante, René. La modalidad de participación. Este fenómeno del COVID, pues también nos llevó a explorar nuevas herramientas, por lo tanto, la modalidad de participación está pensada en dos vías, la virtual, que es la que se busca mayoritariamente con la cual podamos tener acceso a la mayoría de los niños, y la presencial. Ahora bien, como decía la licenciada, la presencial no puede, no podemos evitarla porque, como bien lo señala, hay escuelas que nos han solicitado el apoyo o la participación, pero a través de mecanismos presenciales, porque también hay realidades de jóvenes, niñas, niños y adolescentes, donde lo virtual, pues no está tan al alcance como para tener esta aproximación a la consulta. Entonces, bueno, pues a través de un mecanismo tradicional llegar a ellos. Sin embargo, también la presencial está diseñada para poder llegar a algunos, a niños, niñas y adolescentes que por alguna situación de vulnerabilidad no puedan tener acceso. Nos referimos a albergues, comedores indígenas, no sé, en algunos espacios donde los niños estén de tal manera resguardados, donde no puedan acceder o tener esta participación virtual de manera también tan fácil, pues también acercarle la posibilidad a estos niños, ¿no? Casas migrantes y todo lo, donde podamos encontrar niños en esta situación, poder acudir hacia ellos, ¿no? A la que sigue, René, por favor. Para la participación virtual se estará desarrollando todo lo que es una plataforma en la cual el niño podrá ingresar. Lo que buscamos con el apoyo de la Secretaría de Educación es que a los niños, los profesores nos apoyen solicitando una tarea para los niños en la cual la tarea sea participar en la consulta, que esa sea una tarea que podrán desarrollar durante todo el mes de noviembre. Ellos podrán decidir qué día, en qué momento ingresar a esta plataforma y realizar su consulta, ¿no? Eso es lo que buscamos para que, bueno, tengamos un acercamiento mayor de los niños y para eso el diseño de la plataforma, a la cual, bueno, la forma de acceder será muy fácil y a los niños se les proporcionará una liga directa, pero también entrando desde la página del INE podrán entrar a esta plataforma. ¿La que sigue, René? Las casillas físicas, bueno, como ya les comentaba, solamente serán excepcionales con la plena autorización de los titulares de las instituciones donde se decidan implementar y en estas casillas físicas, bueno, pues será eso, ¿no? Buscar, acercar la consulta a niños que en alguna situación, pues no muy favorable o de vulnerabilidad no puedan acceder a una casilla virtual. Adelante, René. Las boletas, vamos a tener boletas, todas las ediciones de la consulta infantil contemplaban la participación de los niños de 6 a 17 años y en ese sentido se construían tres boletas de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17. Como bien señalaba la licenciada María Luisa, en esta ocasión y como parte de las innovaciones de la consulta, ahora habrá una boleta para los más chiquitos, que es de 3 a 5 años. Es una boleta con un carácter muy expresivo en el sentido de que el niño, no todos a esa edad ya saben leer y escribir, sino que podrán hacer uso de otras herramientas de expresión para poder definir su participación también en la consulta infantil y juvenil, ¿no? La que sigue, René. La operatividad de la consulta, bueno, la vamos, la consulta se va a desarrollar durante todo el mes de noviembre, va a estar abierta la plataforma a las 24 horas para que los niños puedan participar, pero la idea es intensificar las acciones de los días 16 al 22, que son los días más próximos a la celebración y a la conmemoración del Día Universal del Niño. Entonces, en este marco es donde queremos concentrar los esfuerzos y las baterías, bueno, pues para que este día no pase desapercibido y los niñas tengan la oportunidad, que se conmemore este día, pues de la mejor manera que brindando su derecho a la participación de los chicos, ¿no? Adelante, René. Este sería, digamos, que el calendario general de participación. Y la que sigue, René. Y los tipos de casilla, bueno, pues tendremos casillas escolares, itinerantes y fijas. Todas las juntas distritales a nivel nacional, juntas locales y distritales, tendrán una casilla fija, podrán identificarse con una lona que colocaremos próximamente, y todos los niños, bueno, podrán acudir a las instalaciones del INE para poder votar. También tendremos casillas escolares, que serán básicamente virtuales, y las itinerantes que tienen el objetivo de esto, de visitar esos espacios donde se encuentran los niños que no pueden acceder a herramientas virtuales de manera tan fácil, ¿no? Llámese por situación geográfica o por contexto social. La que sigue, René. Vamos a detonar esta actividad con personas voluntarias, quienes serán los que nos estarán apoyando en campo para la operación de algunas casillas. Próximamente estaremos ya publicando las convocatorias para las personas que decidan apoyarnos, ¿no? Se seguirán protocolos estrictos en el cuidado por las medidas de propagación del COVID-19, y tendrán un apoyo que realmente es un apoyo significativo por su labor, y cabe decir y señalar que, bueno, que afortunadamente hay personas que están muy ya, digamos que, encariñadas con este ejercicio, ya tenemos voluntarios de cajón que nos dicen, quiero participar, y bueno, pues porque es una forma de acercarse con las actividades de la consulta infantil. La que sigue, René. Y bueno, hasta aquí sería, digamos, toda la información que tenemos general sobre la implementación de la consulta en Baja California, y ahora me permitiría mostrarles un ejemplo de lo que es una boleta electrónica, de cómo los niños van a estarla viendo. Utilizamos el segmento de 6 a 9, pero tenemos otros tantos, ¿no? Está en un formato de PDF, pero esto es lo que van a estar visualizando los niños, ¿no? Van a entrar a la plataforma, se les va a dar la bienvenida, enseguida les van a señalar, bueno, en qué tipo de segmento es donde están participando, y la importancia de su participación. Posteriormente, les darán las instrucciones, que pueden ser apoyados por su mamá, papá, cuidador. Se solicita, bueno, que siempre nos traten de contestar la respuesta, aun si no están de acuerdo, obviamente con su punto de vista y con las observaciones que tengan, y bueno, siempre buscar que tengan un ambiente de confianza para que ellos de forma autónoma sean los que contesten y no haya una mamá o papá que le diga, no, ponle aquí, no, no, eso no, quítale, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se busca. Lo que sigue, René. Lo primer segmento es acerca del niño, ¿no? La que sigue. En esta parte se le dice, bueno, ¿cuántos años tienes? Entendiendo que es el segmento de 6 a 9 y el niño podrá marcar algún cuadro con la edad que le corresponde. La que sigue, René. Se le pregunta si es niña al niño y respetando esta idea de inclusión, dar la oportunidad de que los niños puedan expresar alguna otra opción en caso de que no tengan una identidad sexogenérica, pues bueno, ellos podrán decidir con quién, qué son, ¿no? La que sigue, René. También se señala si tienen alguna discapacidad y con la idea también de ir familiarizando y que los niños que cuenten con alguna condición de discapacidad entiendan que es algo normal, así como soy mujer, soy hombre, pues tengo alguna discapacidad o no, no es, no tiene que ser la discapacidad algo relevante, ¿no? La que sigue, René. ¿Dónde vive? La que sigue. ¿Cómo se llama el lugar donde vive? Bueno, aquí tendrán opciones para desplegar, en este caso pues será la entidad. ¿La que sigue, René? Si recibe clases de alguna maestra, maestro o escuela y bueno, pues esto es sobre todo por las condiciones en que estamos viviendo, ¿no? Aquí podremos saber si los niños están recibiendo, qué tipo de clases están recibiendo, si es que están recibiendo o de plano pues no tengo ningún acceso, ¿no? Y cómo las están tomando, a través de qué herramientas, si aún es un cuaderno, si es presencial o si es a través de alguna herramienta digital. La que sigue, René. También se les preguntará si trabajan, se ha descubierto, bueno, a raíz de la pandemia, los índices de trabajo infantil en México se han incrementado porque los niños de repente no estaban estudiando, estaban en entornos familiares y una cosa llevó a otra que empezó a haber un incremento de ocupación en este, pues obviamente informal, pero que los niños se está viendo la repercusión de que el niño pues están ampliando más, ¿no? Entonces también buscamos que sea una medición para ver qué está pasando con la niñez y el trabajo actualmente, ¿no? La que sigue, René. Si realizan algún acto vida doméstica donde vive, qué tipo de apoyo realiza, la que sigue. Si pertenece a alguno de estos partes en específicos, indígenas, afrodescendientes, migrantes o alguno de otros grupos, ¿no? La que sigue, René. Después pasaríamos al cuidado del planeta donde al niño, bueno, pues ya se le estaría preguntando preguntas específicas en la materia, ¿no? ¿Quiénes deberían de participar para cuidar el planeta? La que sigue. ¿Qué o qué hacen ellos para cuidar el medio ambiente? ¿Qué tipo de acciones son las que los niños conciben como una medida desde su ámbito para poder tomar acciones? La que sigue, René. ¿Qué proponen para cuidar el medio ambiente en México? La que sigue. Se les pregunta, bueno, aquí viene esta parte interesante de cómo se han sentido durante la pandemia del coronavirus y, bueno, el niño tiene varias opciones para poder contestar, ¿no? Pues en ocasiones con miedo o tranquilo, dependerá del contexto igual del niño, ¿no? La que sigue, René. Se les pregunta qué extraña más de no poder ir a la escuela. La que sigue. Y, bueno, ya posteriormente viene el cuidado y bienestar. Adelante, René. Bueno, aquí ya son preguntas de la apreciación que tienen del entorno familiar. Bueno, cómo muestran mucho o revelan mucho de la relación que tienen los niños en México. Bueno, pues con ese entorno, ¿no? Adelante, René. ¿Tú a quién cuidas y qué haces para cuidarla o cuidarlo? En este caso, pues la intención es ver también el niño, qué parte de rol cuidador ha adquirido también en este nuevo confinamiento. Porque, bueno, pues los niños también sabemos que se han vuelto niñeros de otros hermanitos o simplemente ellos solo se han cuidado, ¿no? Porque también los padres es una realidad que, pues, ojalá que todas las familias estuvieran confinadas al mismo tiempo. Los padres también tienen que salir a trabajar y en ocasiones, pues, bueno, pues ahora no hay escuela, pues te quedas en tu casa, ¿no? Adelante, René. ¿Qué tienen que aprender las personas con las que convives para cuidarte mejor? Y, bueno, pues aquí también serán respuestas interesantes las que podemos obtener, ¿no? Y, bueno, pues muy duras, porque habrá quien diga que me quieran, pues, ¿no? La que sigue, René. ¿Alguna vez te han tratado, rechazado o tenido un trato diferente? Esta pregunta, bueno, viene a raíz de las consultas que venimos teniendo desde el 2015, donde se trataba de ver qué observa el niño de la inclusión, o sea, cómo piensa sobre el otro, cómo el niño entiende que debe de incluir a las personas. Y, bueno, pues aquí también será interesante ver esta parte también de discriminación, que lamentablemente, como bien decía la licenciada, tanto el informe país de la ciudadanía y sus actualizaciones y la consulta, deja ver que en México sí tenemos síntomas lamentables de discriminación, porque los niños manifiestan sentirse rechazados por alguna de estas, por alguna circunstancia, ¿no? Es evidente que en México, pues, no hemos erradicado esto y que lo vemos desde los adultos hasta los menores, ¿no? Pero es importante seguirlo midiendo para ver, bueno, también qué incremento de pasos favorables o no tenemos, ¿no? Adelante, René. El entorno donde viven los niños, pues, esto también es importante para saber ellos qué tan confiados se sienten, que, bueno, pues, eso será siempre importante para el desarrollo de los pequeños, ¿no? La que sigue, René. Después vendría la sección de derechos humanos, la que sigue. Y aquí, bueno, ¿qué es lo que haces para cuidar tu salud? Y, bueno, así sucesivamente. Sí, sí, continúa, René, un poquito más rápido, por favor. Lo que me gustaría ponerme, ¿qué otras propuestas tienes para que los niños y niñas aprendan mejor en la escuela? ¿Consideras que respetan tus derechos? Pues, ¿cuál es la que sigue? Durante la pandemia al COVID, ¿dónde y cuánto tiempo jugaste? Pues, esto también es importante porque es su derecho y me gustaría opinar sobre. Y, bueno, viene una serie de preguntas, ¿no? Esta es la boleta de 6 a 9, por eso la ven ustedes así, pero obviamente va modificándose según los segmentos con las mismas preguntas, pero obviamente contextualizadas para el grupo etario al que va dirigido, ¿no? Entonces, bueno, es una consulta que, como repito, bueno, busca obtener datos importantes sobre esta población trascendental en México porque estos niños que consultamos de 17 serán los votantes del 23. Entonces, de 17 años también serán ya los votantes del 23. Entonces, es una información valiosísima porque podemos ir perfilando y viendo cuáles son las, cuál es el mexicano que pasará a ser ciudadano y cuál será el tipo de participación e inclinación que pudiese o no tener sobre alguna opción política de participación. Bueno, no, eso ya es, pero, pero bueno, es una consulta que trae mucha información de fondo y que podrá ser consultada por entidad, por municipio, por sección, o sea, vamos a tener mucha información para desagregar de esta consulta. Sería cuanto. Gracias, licencia. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, ya sea vía virtual o aquí presencial. Sí. Andrea de la Crónica. Quería preguntar sobre las casillas que van a estar en las escuelas. ¿Van a ser escuelas que ya hayan vuelto o cualquier plantel que guste o pida una casilla? ¿Cómo se van a definir? Sí. En este momento, todos los vocales de capacitación junto con, bueno, las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral se encuentran haciendo, obviamente, trabajo en campo para ir visitando a las escuelas. Obviamente, las escuelas presenciales serán aquellas que, como bien señalas, son las que ya están acudiendo de manera presencial. La forma de coordinarnos dependerá. Puede haber algún director que va a decir, bueno, te doy un día para que implementes la consulta, o algún director que nos diga, no, quiero que vengas tres días para que sean el horario. Cada uno vamos a tener, vamos a atender las necesidades de la escuela según nos pida los requerimientos. Las presenciales escolares atenderán a eso, a la parte, a la, a que tengan escuelas que estén yendo de manera presencial y que sean expresamente solicitadas por parte de los directores que requieran o que crean que es conveniente la realización de la consulta de manera presencial. Y en las virtuales, pues ahí sí, pues va a ser virtual. Este, por ejemplo, también en el tema virtual, este, se estaría pidiendo a los maestros que les otorguen a los niños el link para que encuentren la consulta o a los padres. Así es, sí, lo que estaríamos solicitando es que con el apoyo de los directores y de los docentes puedan socializar la liga de participación para los niños y que estén recordando de manera frecuente que puedan, que accedan a la liga, realicen la consulta, al terminar la consulta les dan una tarjeta de felicitación y que esa tarjeta que es descargable la puedan hacer llegar al profesor como evidencia para que nos las comparta sobre la participación del niño, ¿no? Sería una forma únicamente de ir corroborando que los niños van avanzando en la participación y que el maestro también pueda ir impulsando la participación de los chicos en su grupo para poder concluir exitosamente la consulta, pues de la manera mayoritariamente, ¿no? Pero sí, sería socializar la liga para que los niños la tengan muy presente y después en cualquier oportunidad durante el mes de noviembre puedan hacer su participación de manera virtual. Oye, Mariela, tengo aquí a alguien ya en orden. Va Ricardo y después tú, ¿ok? Ricardo de Plex. Hola, buenas, buen día. ¿Me escuchan? Sí, sí, Ricardo. Una pregunta. Ahorita hablaron de que se pudieran colocar algunas de las casillas en casas de migrantes. Me gustaría saber si tienen una dinámica específica para los niños migrantes. ¿Cómo están? ¿En qué categoría entran? ¿O cómo le van a hacer en ese tema? Porque sabemos que hay una gran cantidad de familias y niños que están aquí, ¿no? Incluso de Haití, no sé cómo le van a hacer. Sí, en este caso lo que buscamos es contactar a las casas migrantes. Son los que vamos identificando con el apoyo también del DIF, que nos va dando el directorio de estos espacios donde se encuentran estos niños en esta situación. Hacemos un acercamiento primero para que nos dé autorización el titular, porque si no hay una autorización, pues no podemos acceder, ¿no? Una vez que se hace la autorización, nosotros nos acercamos en la fecha que se establezca y término para poder presentar la consulta a través de manera presencial a los niños que se encuentren en estas circunstancias. Ahora, cabe decir que sí hay niños migrantes, es evidente, pero en ocasiones no es tan fácil encontrar los resguardados, ¿no? Sin embargo, sí, sí acudimos a estas casas migrantes, tanto de Mexicali, Tijuana y Ensenada, de las que podemos identificar con apoyo del DIF para poder acercarnos a ellas. Y aquí tenemos una limitante con los niños haitianos. Si hablan español, podrán participar sin ningún problema. Si no hablan español, pues no tendremos eso. Ahora, en el caso de los niños que tengan algún lenguaje o alguna lengua indígena, nosotros previamente estaríamos solicitando el envío de boletas para esas instituciones en específico para que los niños puedan participar, ¿no? Este es parte del trabajo que estamos haciendo ahorita en las juntas distritales, como hacer el diagnóstico de estos espacios donde están los niños confinados en situaciones o con alguna situación en específico para poder acceder las boletas que sean más óptimas para ellos. Igual para los débiles visuales y ciegos, tenemos las boletas braille, que también cuando identificamos un espacio, pues también se solicitan las cantidades necesarias para que estos niños también puedan tener este acceso y esta participación. Gracias. Ok, sigue el turno de Mariela de la voz. ¿Qué tal? Quisiera puntualizar, mencionaron que las consultas pueden realizarse del 16 al 22 de noviembre de manera presencial, según entendí, sería, esto corresponde a las 480 escuelas que mencionaron que tenían la disposición de prestar su centro educativo para realizarlo, ¿qué me puede decir? No, bueno, todo el mes de noviembre va a estar habilitada la plataforma para que cualquier niño pueda participar y hacer su consulta, ¿no? Nosotros vamos a estar incentivando el desarrollo de la consulta en toda la, en la, 480 es un mínimo que buscamos alcanzar, esperamos superarlo por mucho. La idea es invitar a las escuelas a que se sumen y contar con la, digamos que la, con el visto bueno del director para que nos ayude a impulsar con los profesores, el asignar o solicitar que la consulta sea vista como un tema de, eh, tarea, ¿no? Las escuelas presenciales solamente van a ser aquellas donde expresamente el director nos diga, yo quiero que la consulta sea presencial, no son en las 480, porque ni siquiera hay 480 escuelas atendiendo de manera presencial. Entonces serán excepcionalmente en aquellas escuelas donde los directores nos digan, eh, yo la quiero presencial y ahí se tomará en cuenta para que, como repito, con las condiciones que los directores nos digan en un día, en una jornada, en unos días, podamos ir a acompañarlos. Ahora, la consulta se va a hacer todo el mes de noviembre, sin embargo, buscamos intensificar en cuanto a difusión y trabajo del 16 al 22, porque son los días más próximos al día 20, que es el día universal del niño. Entonces, es una forma de conmemorar o de trabajar en torno, pues, a este día y, pues, la trascendencia de lo que este día significa, ¿no? Pero durante todo el mes vamos a estar trabajando en la consulta y las presenciales serán únicamente de manera excepcional, donde los directores nos digan, yo la quiero presencial. Todo lo demás será virtual. Básicamente, en un 90% lo vamos a trabajar virtual y lo presencial solamente será para esos casos y en algunas situaciones especiales donde los niños no puedan, no puedan tener otro tipo de ejercicio más que presencial, bueno, pues, ahí también será de manera presencial. ¿Una otra pregunta? También quisiera saber cuál es la expectativa de participación que esperan y cuál fue la de la edición anterior. En la edición anterior a nivel nacional tuvimos 6 millones aproximadamente de participaciones a nivel nacional y en este caso, pues, ahora, bueno, este es un contexto completamente nuevo, la consulta infantil. Es un reto porque sí es verdad que la pandemia nos ha orillado al uso de las tecnologías, pero también no sabemos que realmente qué acceso, cuál es el acceso masivo que tienen los niños a estas tecnologías. Entonces, bueno, nuestro meta inicial es volver a refrendar esa participación de los 6 millones a nivel nacional y obviamente superarla en caso de que sea posible, ¿no? Pero digamos que para esta edición no nos estamos fijando esas metas tan estrictas de participación porque también es un ejercicio completamente nuevo en cuanto a la modalidad y pues no tenemos un antecedente como que nos haga partir. Sin embargo, sí te puedo decir que nuestra idea es ir por 6 millones o más, ¿no? María, a nivel entidad del Ejército pasado tuvimos 127.996 participaciones, pero lo que acaba de hacer hincapié la licenciada Vanessa es muy importante. Nosotros vamos ahora a un contexto desconocido totalmente porque la consulta pasada pudimos hacer jornadas, llevar nosotros los dispositivos de apoyo para esta participación. O sea, íbamos de manera presencial a las escuelas con los dispositivos, los facilitábamos, los niños podían usarlos para poder acceder a contestar su consulta, que es algo que ahora no podremos hacer en las mismas dimensiones que lo hicimos en la consulta anterior y que nos va a permitir, como decía la licenciada Vanessa, saber de manera real el acceso que tienen los niños y niñas a las tecnologías, porque esto nos va a permitir ahí medir, ¿no?, qué tanto pudieron acceder a poder contestar su consulta y, por supuesto, estamos a la expectativa nosotros también de saber cómo avanza. Yo sí quisiera señalarlo y hacer y ser muy puntual y clara que el apoyo que tenemos de las instituciones en la entidad, comenzando por el de la Secretaría de Educación, ha sido abiertamente con toda la disposición, que será uno de los grandes canales donde estaremos llevando a cabo esta petición de estar trabajando con las niñas, los niños, los jóvenes, las y los jóvenes para que puedan acceder a contestar su consulta. Es un periodo bastante amplio. Nosotros mismos, ya lo ha comentado la licenciada Vanessa, tendremos aquí una casilla, habrá 332 así en todo el país, de 300 de juntas distritales, 32 de juntas locales, donde aspiramos a poder suplir también la parte de quien tenga complejidades de acceso a la tecnología y poder, bueno, pues nosotros darles esa facilidad. Trataremos de buscar las mejores condiciones que están a nuestro alcance para ello y creo que de esta manera ir fortaleciendo con los aliados, verán que otras instituciones que por alguna causa no tengan algún acceso directo a donde se encuentren niñas, niños, jóvenes en un mismo espacio, nos estarán apoyando en una difusión muy fuerte a través de sus páginas institucionales. Entonces, creemos que el fortalecimiento de todos estos aliados, por supuesto que también cierra, es el grupo para nosotros Interinstitucional de Baja California, con el cual trabajaremos la consulta y que está inmerso en todos los temas de los menores, de las y los jóvenes, el Instituto de la Juventud también, por ejemplo. Todas estas instituciones que estarán trabajando con nosotros, creemos que fortalecerán también, bueno, pues este llamado ahora en la era de lo que se cree que todo es a distancia, pero que, bueno, pues también nos hace ver quiénes no tienen la oportunidad de acceder a estas tecnologías. Ok, ahora es el turno de Selena Reynoso de Televisa Tijuana. Gracias. Selena, creo que no tienes abierto tu micrófono. Es mi impresión, René, o creo que Selena no activó el audio cuando se conectó porque no le aparece la opción de prender y apagar su micrófono. Selena, también puedes ponernos la pregunta en el chat y la podemos leer de ahí. También puede activar su audio precisamente donde le aparece el icono del micrófono, no, este, ya supongo que al entrar al audio. Selena, ahí también puedes activar en… Ya lo hizo, dice cuántas boletas se destinaron a Baja California, vale. Sí, Selena, te contesto. Las boletas que se asignarán a Baja California dependen del sondeo que están haciendo las juntas distritales para saber con cuántas escuelas de manera presencial trabajarán. En esta ocasión realmente el proyecto se basa en una estrategia virtual, en un prácticamente 90%, repito. Así que la impresión de boletas físicas realmente serán las menos, pero las menos de las menos, porque incluso en la participación presencial que las juntas distritales hagan a una escuela, se contará con los dispositivos móviles o teléfonos celulares en los cuales estará cargada la aplicación y con la cual los niños estarán contestando la boleta. Con esto lo que buscamos pues también es reducir el uso de papel para la impresión de boletas y en todo caso estaríamos digamos que fortaleciendo la impresión de boletas braille o traducidas con traducción a alguna lengua indígena para el uso de algunos niños. Pero esto lo veremos una vez que tengamos digamos que el sondeo de cuántas necesidades tenemos en específico para en noviembre ahora sí contar con todas estas herramientas impresas para poder hacer la aplicación. Pero en esta ocasión digamos que no hay de entrada un volumen masivo de boletas porque la idea, repito, la estrategia es que la consulta se base en las herramientas digitales. ¿Alguna otra pregunta? Selena, no sé si… Ah, ok. Gracias a ti, Selena. Andrea, María Lazo. Pues entonces damos por finalizada esta conferencia. Muchísimas gracias por su asistencia a tanto a los medios que se conectaron en Cisco WebEx como a los que nos acompañaron aquí presencialmente. Le damos a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. 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 Gracias, Ricardo, Selena, Andrea, María Lazo.